Es una reunión muy importante, estamos abordando una problemática que tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, donde los comerciantes se han venido quejando porque realmente se han visto afectados sus negocios. Quiero decirles que, si bien es cierto, este es un ejercicio permitido, la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía, en su artículo 42 y sus siguientes, establece una reglamentación para este ejercicio, y en todos casos no se puede hacer de manera pública. Y entonces aquí en esta reunión, pues con la intervención del Ministerio Público, del alcalde y todas las fuerzas del municipio, pues se quiere generar una intervención de forma, naturalmente, para poder abocar esta problemática y darle una solución. Que realmente los ciudadanos tengan una garantía, porque es que al lado de esto, pues naturalmente vienen pocos de delincuencia, de drogas, y ese es un problema que tenemos que abocarlo de la mejor manera, porque las denuncias que hay es que se ejercen en el centro de la ciudad, en nuestro parque, en la plaza de Bolívar, de Pacatativá, donde está toda la área institucional. Allí tenemos centros educativos muy importantes, como la Universidad Agraria, tenemos la Casa de la Cultura, que está ubicada en la calle de la Segunda con calle Quinta, está la misma iglesia, catedral, donde cantidad de niños van a ser, asisten allí a su preparación para la comprimación, para la primera comunión, para todo eso. Y sobre todo que es un paso obligado de todas las personas que viven una facultativa, y necesitamos garantizarles a ellos. Y precisamente se van a tomar unas acciones para poder mitigar esta problemática que se ha venido generando frente a ese tema. Claro, porque si bien es cierto, las trabajadoras sexuales también tienen sus derechos. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad, y valga la pena decirlo, desde el año anterior, porque están muy bien organizadas, tienen un sindicato a nivel nacional, y tienen representación inclusive internacional, tienen sindicato a nivel departamental, y había una organización de nivel municipal, donde nosotros nos hemos reunido constantemente como personería, porque naturalmente son seres humanos que también deben garantizarles sus derechos por el tipo de población que es, porque es una población vulnerable, porque ha sido una población maltratada, porque ha sido... Inclusive, se puede hablar inclusive, de un presunto trata de personas dentro de esa profesión. Entonces hemos venido abordando estos temas para garantizarles sus derechos, y pues naturalmente hemos venido apoyando y haciendo el acompañamiento a la Administración Municipal en esas intervenciones que ha venido realizando en ese tema. Bueno, se ha incrementado también, personero, en ese sentido, y en muchos otros, por supuesto, pues el tema de nuestros hermanos venezolanos, aquí también en Facetativa. Sí, ese es un problema que no lo podemos desconocer. La situación del vecino país es bastante complicada, y cada día nos han llegado muchísimos ciudadanos venezolanos. Algunos han ingresado al país legalmente, algunos otros han ingresado ilegalmente. Sin embargo, desde la personería municipal hemos contribuido a esa orientación para que estos ciudadanos venezolanos también, que son sujetos de derechos, se les pueda garantizar. Y entonces allí hemos estado en constante comunicación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene sobre su responsabilidad la inscripción de estos ciudadanos, pero además hemos hecho reuniones con Migración Colombia, porque es una problemática que por ahora ha sido un poquito sostenible, pero muy seguramente nos van a llegar más, y entonces nos está afectando. En el diario Vivir de los Facatativeños ya se habla también de algunas trabajadoras sexuales que son de nacionalidad venezolana, también en el tema de los vendedores informales, y entonces es una problemática que tenemos que abocarla, naturalmente respetando los derechos de estas personas y reconociendo que son ciudadanos, que son migrantes, que realmente hay que darle una solución a sus problemas. Muchas gracias. No señor, desde la personería municipal, invitarlos a que nosotros estamos ejerciendo una cantidad de reuniones, sobre algún tipo de rutas, para muchos aspectos y muchos problemas que aquí hay en la comunidad, entonces los esperamos ahí en la personería municipal, ubicada en el Centro de Desarrollo Social, Carrera Segunda, Calle Primera Esquina, Centro Administrativo de Desarrollo Social, Segundo Piso.